Unión, pensé que estaba grabando. Señores, iniciamos ventas en ACAM, en el bajo de la barra de 5 minutos a la apertura. Muchas veces funciona, muchas veces no, es 50-50. El punto de entrada fue 53-08. 10 minutos después, me agarra el stop, pero todavía no lo había colocado. Esperé unos instantes y ahora el precio está yendo a mi favor. Todavía estoy en rojo, lo estoy ganando. El volumen que colocamos es pequeño. El riesgo es igual a 100 dólares de pérdida si me agarrara el stop loss. El plan para ACAM es el siguiente. El bajo tiene que ser roto con furia. Y una vez que rompa el bajo con furia, en las próximas horas claves, debería hacer retroceso a BWAP para agregar más volumen con objetivos de 51 dólares por acción. 51 dólares por acción objetivo para ACAM, ACAM, ACAMI Networks. Siguiente. Pro Gap, perfecto en gráficos de días para Delfi. Automotores Delfi. 60 minutos todavía no está listo. ¿Me estás viendo en GoToMeeting allá? Sí. Ok, te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar algo. Ojo a los gráficos que estoy mostrando. Bueno, esto hasta queda grabado en YouTube para que te lo repitas. El Gap fue después de un día rojo, ¿cierto? Ya. Eso no sirve. El fundamento es relativamente bueno. Bueno, ahora, la primera media hora de negociaciones entre 9 y 30 que abre el mercado y las 10 es la barra de 60 minutos que estás viendo. Carlos, ¿estás poniendo atención? El gatillo en esta barra es por encima, si quieres, si eres muy conservador y necesitas que gatille. Stop Loss sería por debajo. La otra técnica es la técnica regalo, dentro del cuerpo de esa barra. ¿Viste que yo coloqué una alarma en 86.70? Y ahí el precio está reaccionando. Entonces, ahora deberíamos ver qué hace en el B1. Y estamos exactamente en el B1. Ahora mismo estamos en el B1. Entonces, visualización 60 minutos. Este bajo no debe ser roto, porque si rompe, ahí los largos están en peligros. Así que hasta no confirmar o buscar fuerza en tiempos menores, yo sigo solo en modo Observation. Observation. Atuermination. Aquí va. Delphi gráficos 5 minutos. Déjame ver cómo está el Fibon en esta nota. ¿Cómo se coloca Fibon? Ya me olvidé. Ad Fibon line. Ad Fibon line. Ay. No. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Pero Ad Fibon line y es de para arriba, para abajo, algo así. Ve, estamos en el nivel 50% Fibon. Desde la apertura a punto bajo a la altura, 50 Fibon. Es la zona caliente. Es la zona caliente. Pero ahora necesito un super pull para entrar. O podría hacer lo siguiente y vas a ver lo que hago. Vas a ver. Vais a ver. Ah. Así. Seguimos debajo de B-Walk. El punto de entrada es ese alto de la barra de 5 minutos. 85.70. Y el punto bajo sería el Stop Loss, 84. Para hacer Swing. No para Day Trade. 84. 85.70. Menos. 1.70. 1.70. Un Stop gigantesco, perro. El spread es de... Mira, ahí está B-Walk. Mira esa barra, la I-4. Mira el volumen en esa barra. F. Comiense a desplegar. Esperate, 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 esperate. Todavía no. La barra de 15 minutos no está lista. Aguanta, aguanta, aguanta. Todavía no está lista. Gráficos de 15 minutos no están listos. Cuando no está listo ya sabes qué pasa. Coge el Stop y pierdes. Y pierdes. Señores. Señores. ¿Alguien me puede decir qué está pasando con Acam? Como que quiere y no quiere. Tiene que romper 53. Ahí sí quiere. Ahí sí quiere. Estaba en pérdida. Ahora ya empieza a ganar. 10 y cuarto es hora clave. Vamos a esperar hasta las 10.30 hora clave en la ciudad de las New York. A ver. Yo voy a... Para Delphi voy a mandar acciones. Voy a mandar 100 dólares de riesgo. Espero hasta las 10.30 hora clave. Receso hasta las 10.30 hora clave. Detengo la grabación. ¿Cuál es el objetivo? 51 te dije. Pero es que no es VWAP loco. Estaríamos especulando no es. Ajá. Es pura debilidad. Rápidamente sigue ahí. ¿Cuánto le mandé la primera vez? 50 dólares más voy a mandar. Luego le mando 100 cuando haga VWAP. 50. 72.52. 20 centavos. No es 25. 50 dividido por 25. 200 acciones a la venta más. Colocando orden. 200 acciones a la venta. Porque no está en VWAP. Estará en VWAP le mandará. 400 de acciones. 52.52. 52.51. No creo que llegue otra vez. Pero por si acaso dejo ahí la orden. Transmitir 200 acciones. Los índices estaban débiles. Índices andaban débiles. Mira eso. Andábamos en negativo en ACAM. Y ahora estamos en positivo. Delfi se queda en observación en 15 minutos. Tiene que hacer una barra de ignición en 15 minutos para colocar con el colocador una orden. Ven. Señoras y señores son las 11 y 11. No tengo nuevas entradas en divisas. No sé. ¿Tienes algo en divisas para las 12? Sí. Stop Loss movido. Stop Loss movido. Stop Loss movido a la entrada en Alpari. Está por acá. ¿Cuánto falta? 40 minutos. Tengo que salir así que me estoy moviendo todo en esta entrada. Listo. Hacia las noticias. Muevo stop. Todo a la entrada. Aniquilo el riesgo a cero. Nos vemos a las 2 pm. Listo. Señores, tengo que salir. Próxima hora clave. 11.45. Si pega mi orden de 200 acciones a la venta, todo bien. Si no pega, tendré que seguir esperando. Vigua. Se queda muteado. Bye. Pego mi orden. No es en Vigua. Solo es la configuración. Y porque no es en Vigua, puede fallar. En Vigua está más arriba. Así que, se mueve Stop Loss. Punto de entrada. 52.65 promediado. Stop Loss. 52.74. 10 centavos de Stop. 9 centavos de Stop. 9 centavos. 0.9 centavos. 0.09 centavos. Por 200 que... 265 acciones. 200... 200... 24 dólares de riesgo, perro. Hasta me da ganas de vomitar. 24 dólares de riesgo. Espaya está en vivo. ¿Qué? ¿Para vender? Sí. Noticias ya vienen. Lo cocinado también hiciera. Uy, ¿y esto qué pasó? Voy a salir. Tengo que hacer esa gestión. No quiero... De que esa gestión... No quiero que esa gestión esté... Ah, mira. Mira, el SP500. No hago nada en el SP500 hasta que pase noticias. Bueno, ahí se queda el stop a la entrada. No a la entrada. 10 pips. 10 centavos. Paro de grabar. Estoy de vuelta a la 1 y 30. 11.45 la próxima hora atrás. Pero ya no voy a estar aquí. Tengo que salir de urgencia. Adiós. Ya tengo la grabación. Todo se queda encendido. Colocando orden se elimina en 52. 72. 74. Stop loss. 53.11. Se va a ir sin nosotros. Vamos a ver. Yo no vendo a mercado, así que... Si no regresa a mi nivel... Bailas. No entro. Yo tengo grabación. Mi orden ha pegado en... Ventas en corto. Gráficos 15 minutos. Precio de entrada. 52.73. Stop loss. 53.11. Correcto. Voy a dejar que pasen las horas. Cierro la sala de conferencias. O la dejo. La dejo. Me siento un poco... Enfermo. Voy por medicina o yo que sé. Estamos hablando más tarde, señores. Dejo de grabar. Gracias.